Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Como es mas racista esa cosa Que mierda, pero bueno, no podemos reir porque El video lo hizo un afroamericano Esto es de expectativa, de defensa de una chica Bueno, que tiene que tener... Y ahí cuando intentan En realidad Jajajaja 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 Encima la patada y me desayas Tu sabes lo que es el sin esquinas? Jajajaja Que si, esto O el quitarle las esquinas Jajajaja Ay que inocente El sin esquinas Oye que es el sin esquinas? Nos sigue? El culo? Así empieza la virola del mono Eres tan feo Taylor Mierda Que mierda Que mierda gente Ese es mi primer beso Cuanto es lo maximo que pagarias por este NFT? Toda persona tiene super madada Todos somos Pokemon bailando con esta cancion de mierda Se pone que esta peona, o bailes chevere A la madre de Keiko despues de levantar la voz a Pokemon y A ver esto es... Sabe por que es eso o no? Pero no entiende nada tipo De los textos que hemos visto cuantos has entendido? Y uno, ahhh, esta ya me acordé ya De una noticia Este es bien frio Amada dice, hijo por que no abre? Yo con 8 años Junta tus chapas y gana Súmate a la celebración del mundial con Coca-Cola La chica que me gusta dice que escucha a BTS Yo tratando de ligarme La dice Kim Jong Kim Jong mi religión No sabe nada No Es mi caso yo bien barrouchos hablando de nuestra ex Hasta las 4 en la mañana Y claro tienes un numero Perdón Yo te voy a dar el día de hoy tu numero ahorita láverlo LUNO врarin No 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 Jejé yo ayer rinches su madre Jujajajajajajaj ¿Juegas K Murray? No Y esta partida Y estas mojadas Este es el sonido de Nocimiento de gr mieszajajajaj Chicos Hemos nacido ¡Es Paquito! ¿Sabes qué cosa es este año? Ah, ya Ah Ponga algo así, pero ponga algo estúpido Pásame el lápiz negro Por si a alguien le interesa Me he comprado una entrada para la final de la Champions Sin darme cuenta de que la fecha coincide con mi boda Por eso, si alguien quiere Puede ir en mi lugar Es en la iglesia de San Antonio Y la novia se llama Sandra Está todo pagado Es solo ir y casarse ya Pendejazo, muchachos Laura dice sus primeras palabras Muy atentos Bombarden Bolivia, hijos de su mamá A mí me pasa eso, sí, mamá Me pasa eso que a mí estoy diciendo algo Te voy a decir algo chistoso O estoy contando un chiste y me cago de risa para que sé cómo termina Bueno, hoy le voy a mostrar lo que pasa de verdad Si metes un tenedor en el enchufe para todo eso que hice Ay, ay, teletrocuta No mames Hoy le voy a mostrar ¿Cuánto es lo máximo que pagarías por este NFT? No Si metes a Don Ramón bailando con un perro Que es... Digo, Don Barriga Ay, mi... Este NFT me da mucha risa Qué mierda Rizaca Mucho trabajo detrás de este proyecto, Pedro El resultado va a ser magnífico No me cabe duda En junio lo lanzaremos Ahora hay que buscar sin streamers Yo soy un streamer Pero Si es que lo denuncio ¿Qué es esta mierda? ¿Qué hecho se ha puesto? ¿Qué es esta mierda? Te apuesto que por poner eso le invitan Pero yo pongo... Yo pongo mi... ¿Qué se puse yo? Después de unas semanas Desde que os lo prometí Por fin puedo anunciar mi torneo Cero albañiles ¿Sabías que en Capitán América Al despertarse tras 70 años Steve se sorprende Al ver a Nick Fury Dando órdenes? Esto Es una referencia A que Steve viene de una época Muy racista ¿En serio se mueve a eso? Yo pensé que era porque Se sorprendía de las pantallas No mames Tengo a mi flaca En su casa Luego de salir a pasear Ella De seguro está a salvo Y llegó bien Luego lo llamo Yo peleándome con 5 chorros En su aire Ahora ya sabemos Porque antes de morirse Gigi no tenía novio No salía de su gato Yo buscando a mi pana Que hizo una chilera En el piso de concreto Nunca gané eso gente Una vez hice uno en la pista Me saqué la mierda Encima ni fue gol Estaba muerto Sobre inerte Cormo inerte Es peligroso gente No lo hagan Cuando me ponen el portero Por eso prefería Una roca Que está fiesta Que yo Yo de pequeño Cuando me preguntan ¿Cuántos años tengo? No No puede ser Cinco Es verdad ¿Por qué mostraran tus deditos? De chiquito Siempre muestran tus dedos En vez de hablar No esperan mucho de mi De hecho Yo lo pensaba Que ellos eran pareja Si sale más del 75% Con Germán Le mando un audio Ahorita en vivo Frente a ustedes Y si me llega a responder Se los pongo Pero tiene que salir Más del 75% 91% 91% A la verga Tú Eso me había jugado Yo ponía el nombre De la chica Que me gustaba Y mi nombre Me ponía triste Era una depresión Salía un poquito O sea 10% A ver juega Salía 5% Recuerdo que me salió 10-15 Que estaba triste Vamos a ver Medidor de amor ¿Será no? Así se llama Ahí estamos Ponemos Danik Vamos a poner Danik No más Así que vamos a poner Carlos Ejemplo Carlos Vamos a poner Keraf Con Pacman Pero voy a poner La canción Esa es la de Ahí está Totalmente me lo coloco Por el coro No más A ver El Keraf ¿Cuánto porcentaje Tenemos de sexo? Pucha Diablos 53% No más Realizar nuevamente Voy a poner Antonia Antoni Calcular Por favor Tiene que ser Nombre completo Pucha ¿Qué es esto? 2% No más Vamos a ver Entre Antoni Y su novia Vamos a ver ¿Cuánto? Depende de esto Le sacan su mierda Hoy día o no Depende de esto Le sacan su Le meten su cacheta Uy 34% No más ya se cagaron Ya poco compatible Le voy a enviar G con mototaxista Vamos a ver A ver pues Si está bien Dime si esto es amor O no Vamos a ver G con una persona Con plata Ah Ahí sí Pero no Ahí sí Creo que estoy pensando Que esto es real Estoy pensando Que esto Algo de cierto Lleva Voy a poner Antoni Voy a poner Pinga A ver pues Ah no Ya que salva el craft Ya que se salva Muta madre Juan tú y pinga A ver dice No me da miedo Lo que puede salir No vamos a ponerlo A ver Vamos a ver si es real Esto ya O si es fake Es fake Esto es fake gente Es fake Confirmó que es fake Todo era irreal Hasta ahora Pero yo estaba Empezando a creer Derek Por pinga Estamos a nada De llegar a los 50.000 en trovo Mira el craft Imitando tu stream Ya Y Si no es porno No quiero Y yo que hago Fiesta Felicidades mano Poco a poco Te aleja Ahí la ves No me toca Comentario así Te quiero malo Y a mi que chucha Te preguntan Hay de todo Hay de todo En los comentarios Mucha mano Que dudas tienen Sobre las chicas Veré si puedo Resolverles la duda Porque muchas mujeres Les aburre Que un hombre Las trate bien Y sea caballero Pero después De quejan Porque solo Les toca Puro patán No es por el trato Hay veces Que nos tratan Como reinas Pero no nos atrae El chico en sí Es muy extraño Pero pues No se puede elegir Quien te gusta En que punto De una conversación Pierden el interés Como mantener El flujo Sin forzarla Cuando se vuelve Repetitiva Normalmente nos gusta Que nos cuenten Más que solo un nada Acostado Bien y tu Etc Cuéntenos Si fueron de fiestas Y se golpearon El dedo chiquito Del pie Etc En lo personal Me gusta que me demuestren Esa comodidad Para poder contar La mayoría de las cosas Obviamente no todas A menos que quieran Que los Veamos como un mejor amigo Tampoco cuenten Cosas asquerosas O no muy seguido Echa diablo O sea que Cuando me preguntan ¿Qué hacen? Y digo aquí Cagando ¿Y tú? ¿Eso está mal? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Sabías que? Un documental de la BBC De Londres Dio a conocer Una escalofriante E interesante noticia El sonido del rugido Del más aterrador De los dinosaurios Símbolo de las primeras entregas De la saga Jurassic Park El tiranosaurio Rex Era mucho más siniestro Que el que nos ha enseñado La industria comercial El naturalista Tris Pacan Visitó a Julia Plake Profesora de paleontología De vertebrados De la Universidad de Texas Para probar la teoría De que el sonido De los dinosaurios Se parecía más Al de pájaros y reptiles Que al de los mamíferos Predadores de la actualidad Los ruidos más escalofriantes En el mundo natural Hoy provienen De los depredadores El aullido del lobo El rugido del tibre Pero los expertos Ahora dudan De que T-Rex sonara Como ellos Aseguró Pacan Los dinosaurios Son los ancestros De las aves Y están estrechamente Relacionados Con los caimanes Y cocodrilos Por lo que la profesora Clake Utilizó el sonido De las aves Y lo mezcló Con las vocalizaciones De los cocodrilos Para intentar acercarse Al rugido Que el T-Rex Habría hecho En lo aquí El sonido Que según la ciencia Sería el rugido Del tiranosaurio Rex Una mierda Para eso ¿Sabía? ¿Qué mierda? Ahorita Todo el rato Pensando en que Voy a poner algo interesante ¿Qué mierda? Pase el like Estaba para mandárselo un pata Pasarle a perder su tiempo Muchísimas ¿Qué mierda?